A falta de las esféricas, seis en total, solo hay dos en el lugar y otras dos por sectores del parque. El caso se presenta en la esquina de la carrera novena con calle 13, frente al atrio de la catedral, sitio que se ha convertido en el paradero favorito de vehículos que descargan mercancías a cualquier hora del día, sin que alguna autoridad intervenga, a veces formando trancones. Según el diseño de los reformadores del parque, esto no es una bahía o paradero de vehículos. ¿Quién controla? El aguijón. Seguirá picando. El aguijón.